Estamos de vuelta con Dead Space Y la obtusidad Diría Crono Cómo son discretos Al grabar en el mismo día Verdad que sí Bueno, para nadie le importa El chiste es acabar el juego Y darle un valor agregado, no nada más acabar el juego Siento que cualquier persona podría hacer eso El chiste es darle ¿Por qué? Porque no sé cómo se juega esa cosa Ah bueno, eso es un buen punto Eso me sonó como que yo no puedo No tengo manos Hay un muertito Yo estoy pensando que sí ¿O dos muertitos? ¿Tres muertitos? Es como cuando te subes a esas casas de enterro... Ahí está, ya lo vi Una cabeza Voy a sentar un bebé ¿Otro bebé? Me imaginé que era algo extraño Por eso dije, oh my god, ahí está Pero no pasa nada Es que ¿por qué no pasa nada? Pero no pasó nada De que te persigue Ah, ya se mira Es de... Una vez lo metí con lo desconocido ¿Y qué pasó? Nada Adiós, ahora sí Pero puedo ser desastroso Se quiere dar un abrazo Déjalo darte un abrazo No Lo peor que puede pasar Tiene cuchillas en las manos ¿Qué puede pasar? Es como de qué No sé, me acordé de esas estupideces ¿Cómo murió el hombre mano de tijera? ¿De cuál de todos? De una en particular ¿El hombre qué? El hombre mano de tijera ¿Cómo murió? Bueno, sí me imagino Pero a ver Al echarse una chaqueta Sí, sí era eso Yo pensé que Subsecuentemente Podría ser por hemorroides Eso suena muy Doloroso Sí Eso me da un poco más miedo Que Files Más a Freddy's Por ejemplo Las hemorroides No es que las hemorroides Te pueden pasar Entonces Yo ya no fui tan chistoso Lo de Files Más a Freddy's También te puede pasar Que te metan Un animatrónico Sí Que escupa sangre Y te sale Y te da abrazos Y besos I want to break free Sigo pensando En Freddy Mercury ¿Quieres que te salga Freddy? Freddy Mercury Bueno, es que si saliera Freddy Mercury Estaría chido Es que tienes el qué Tienes un instinto reprimido Muchacho Ahí No había No hemos descubierto No Háblanos de él No había monstruitos feos Por ahí Había ¿Quieres emular a Freddy Mercury? Este En la cantora sí Ah bueno Ahí está Me parece lo bonito Yo de este juego Me encanta que Tengas un mapa Sí Pongo atención ¿Qué es lo que hacemos Cuando no sabemos A dónde ir? Le pulsamos al mapa O disparamos a todos lados Y vemos qué pasa Ah sí Consultamos Gamefax Y nos dice Dispárate Hay 10, Kano Hay otra vez Secuencias de defensa Pero apestas en eso Sí, ya sé LOL No te res porque sí es cierto Es como que ¿Qué? Es como yo jugando a Smash Apesto Y gacho Por eso no vamos a jugar así Es como el recovery Todo la vi Apesta Porque no lo tiene Simplemente Y subimos al noveno piso De no sé qué Suben planta baja Oye Juraría que eso se Departamento de carnicería No te res porque Sí ha de ser cierto No creo que sea tan Acto seguido Hay como 50 cuerpos Es más Es la mazmorra de Relius Chlor Exactamente No, no es demasiado No, man Sí, es otra de estas secuencias Sí Tengo miedo Yo también Tengo Pues, digo Nos decías Porque esto Esto va a llevar Su lindo tiempo Jorge ¿De qué trata Esta cosa? Vamos a ver a Jorge Perder la nave Un millón de veces Yey Ah No te preocupes Sí Ah, ala Akbar Vamos a verlo Versión de Space Pero Bueno, en pocas palabras A ver Es que Ya sabes Que esto requiere Cierta No Sí Ah, sí Ay, Dios Feo Eh, bueno Un guapo Este está grande Está guapo Está muy guapo Es el guapo, ¿no? El guapo, ¿no? El guapo La de alienígena En forma de Araña con tumores A por Como me gustaba Hacer vapor No, no, no ¿Por qué? No sé Es como que era un poder De ¿Quién no querría Hacer vapor? No, no, no No, no, no Ay, eso no me lo vio Ay, Dios Miga Te está aventando ¿Verdas? Un meteorito Sí Te está aventando Calentador ¿Sabes? Vásica Ah, sí Eso sí me pegó Eh, no sé si recuerdas Que tienes Todos los propones de disparo Sí, sí, sí Ay, pero es que se calienta Ah, ahí sale una power bomb Sería bueno si la tuviera Bueno, tenemos a Bob Rob ¿Qué? Bob Rob, ¿no? ¿Así se llama? Ah, Bob Rob Ah, sí ¿Qué rob? Bob Rob del tiempo ¿Qué? Ok, un guapo Bueno, va, de hecho Va, va, va ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está Waffles Y por eso lo estás haciendo No Ah Uy, yo me de tus poderes, Dios No Ah Dijo no Y te pegaron Así es que No, eso no Ok, eso no ha sido como que No Y ese como que Game Over in the world Es de 72 A cero Exactamente No, es más Menos 10 Menos 10 Es más, le vuelves a dar continuar Y ya estás perdiendo otra vez Algo así le debo Que le debo energía al otro contigo Exactamente Así de mal está esto Tienes que pagarle para continuar Inserte moneda para continuar Oiga, pero es una computadora Inserte moneda Inserte moneda Me acepto en este ¿Verdad? 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 Exactamente Como estaba viendo que había un correo de la Profeco No ¿De qué? Es que no sé porque Me acordé Ah, ya me acordé Es que esto lo relacioné con fraudes Y de repente me acuerdo que había un correo que recibió Según la Profeco De gasolineras Y dije, bueno, está divertido Pero fue de Pero para ver el correo Tienen que habilitar los macros Y bueno Y eso, ¿qué? ¿Eso qué chingados es? Básicamente Es un programito Que es un programita Que puede hacerte virgo Tiene virgo Ah, mira Qué chistos Así es como que A mí ahorita esto Le vamos a enseñar el contenido Jeje Jeje No How about No Eh Nada más es uno Creo que sí puede utilizar el control Digo, nada más para probar Si tus habilidades son tan malas Que presumimos que son No No, la verdad es que Si quieren, yo mismo lo confirmo Este, sí son así Al menos en esta sección Pues si son tan malas Que lo quitamos Muy caro Y ya Y ya Y luego el feo ¿Cómo lo quitamos? Pues ya se está yendo Mira, se va yendo así Es una velucita Oye, pero si Si lo pensamos bien Es de Oye, que es de Monjos, ¿no? Es posible que algo tan Malditamente enorme Se haya hecho de carne De tanta carne ¿Cuánta gente había ahí? No sé Pero Suficiente para abrir como 20 Oye, creo que ahí viene ¿Quién viene? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡9-1-1, bitches! Ah, voltea tu pantalla a la derecha Digo, no sé si quieras ver Lo que está pasando Sí, los están matando Por otro lado Podríamos intentar Defendernos ¿Uso de colisión? Sí Eh, no veo que le hagas mucho Eh, yo que tú Así es lo que te dicen Hay que prepararnos Para esto Clinch dos bots Podemos poner Y no le cambiaste nada Pero qué listo es, señorito Yo no sé lo logré, ¿no? ¿Pero? ¿Para qué estamos revisando El mismo otra vez? ¡Corre! ¡Quítate de ese Adito! No puedo No puedo Bueno, entonces Gracias Me iba a chupar el labrú, ¿verdad? No Espero que no O el grujo Ojalá y no Y si sí, pues lo vuelvo a hacer Pues yo lo supongo, ¿no? Ah, no Ya ves Y que estás viendo a tu novia Esa no es mi novia ¿Esa es tu novia? Sí, esa es su novia ¡Wow! Hablando de Freddy Por eso Lo estábamos invocando ¿Y ahí está? No Solo el espíritu Quizás Yo soy un balote y sobrevivo, ¿no? ¿Es lo que tiene que ver? No lo sé Pues no, creo No lo sé No lo sé No lo sé Muy bien Muy bien Muy bien. ¿Security phone? ¿No puedes llamar al 911? Supongo que sí, pero no habría quien te contestara. El problema es que quien conteste. ¿Te imaginas? ¿Qué es el problema? Señor. Tenemos su locación. Mandaremos un técnico inmediatamente. Un tipo a la ventila. ¿Soporte técnico? ¿Cuál es su problema? Estoy vivo. No se preocupen. Mandaremos a alguien para remediar eso inmediatamente. Exactamente. Te mandan 20 feos. Vuelta a la derecha. Es que por un momento pensé que estaban apuntando hacia abajo. Directamente hacia abajo. Abajo. No, mira, los mapas no son obtusos. No son tan obtusos como yo dando direcciones. Dos feos. Dos feos. Una cabeza. Tres feos. Oye, de hecho es como si fuera un... ¿Qué se llama? Transforma. Un Lego, ¿no? O sea, como que se arma de partes. Yo te iba a decir transmorfer. Transmorfer. Eso da miedo. Más o menos. Es que es de... Una cabecita y manos. Y piernas. Como... Sesos y todo. Los halcones galácticos. ¿Qué tienen? ¿Qué es? ¿A nivel uno estaba en cuarentena o algo así? Creo que sí. ¿Por qué? No sé. Ahora sí que así estaba cuando llegué. Porque hay muchos monos feos ahí. No nos digamos de algo ahí. Pues, según yo, pero hace como cuatro capítulos o algo así. Yo ni me acuerdo. Y si en algún lugar estoy en cuarentena significa que está muy infectado. Exacto. Imagínate entonces cómo está. No. Hasta el piso es de carne. Sí, no te vuelves porque sí es cierto, pero acabo de ir feo. Algo va a salir aquí otra vez. Un enorme... Adiós otra vez. Y tu derecho. Adiós. Sí tenía razón. Me agarra a su nivel de... Oye, ¿no será primo de Slenderman? Tal vez sí. O sea que Slenderman es... ¿Cómo se le llama? A ese padre. También. Tal vez sus partes se venden por separado. Oye, sube una carnicería cercana. ¿Dónde se fue? Y voló. Dijo, fuck this shit. Exactamente. No me pagan lo suficiente. Para hacer esto. Se fue a poseer otro cuerpo. Seguramente. Digo, porque debe haber muchos. No sé. No hemos encontrado otro humano vivo. Bueno, yo ahora tengo que ir a buscar al... Ah, bueno, vivos, quién sabe. Tienes... Latas. Tienes mi conductor de rubí. Qué mal que no son de cerveza. Bueno, ayudaría para esta situación. En lugar de Erkan... No, yo no necesito eso. Necesito unas latas de cerveza en el espacio. Erkan. Ay, como... A mí te repisto. Te quedas sin oxígeno y es de... Ni modo. Ni modo, ser mi último traje. Ah, no, es más. Empiezas de Chen. De Heroes of the Storm. Empiezas de Chen y te recuperas vida. Súne tus escursos. Toto, 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 toto. Toto, toto, toto. Exactamente. Bueno, ese es Popeye. Oye, oye, ¿se puede comprar? Ah, no se sumé. Power, power, no. Power up. ¿Veis? Toto. A ver si. Power up. ¿Y por qué te cobra esa cosa? Ay, pues, ¿por qué? Porque no quiere que sobrevivas, seguramente. Sí. Toto, toto, toto. Toto, toto. Ay, que se lo hizo cosas. Gordo. Gordo. Sí. Sí. Oye, que sí está ahí relleno. Triángulitos. Párate, que te coja todo el mundo. Tiene que tener relleno. Tiene relleno. Tiene que tener 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 relleno. Ya ves, ya los dejaste. Son los perros. Ay, ¿qué? Los... ¿Eso no es un triangulito? No, no. ¿Por qué no explotaste al Gordis? Todos los triangulitos se quedaron dentro. Ay, sigue vivo. No, está suavecito con el Gersh, mira. Tiene física de Gersh, tiene física de Gersh. Oh, my God. Sí, mira, está suavecito. Y le puedes ver todo. Oh, my God. Está raro. Bueno, no sé que voy a la ropa para empezar. Sí. Bueno, yo me refería a todo el cuerpo ahí desnamblado. No me refería. Señor Freddy Mercury, por favor. Por favor. Tenga algo de decencia. Y pues ya muere. ¿Eh? ¿Entraste al metro? Sí. Sí. Eso es lo único que ha funcionado a lo largo de todo el cuerpo. El metro. Y consistentemente. Ah, y eso pues porque lo reparo, ¿verdad? Ah, sí. Yo tuve la decencia de repararlo. Fake. Bueno, pero eso habla bien de los ingenieros que lo armaron porque al fin y al cabo es de... Tú nada más tuviste que cambiar cositas y de todos modos seguía funcionando. No se ve pa' nada. Dijeron los monstruos. Sí. Entonces, queríamos seguir. Bueno, por mí no hay problema. Sí, 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 seguimos. Pues seguimos entonces. Seguimos, pero en el siguiente capítulo. A ver, vamos. Ok. Ah, no, ya. Detrás de ti, me... Paisano. Paisano. Detrás de ti, paisano. Eso suena bien. Suena bien, bueno. Nos vemos en el que sigue.